¡Suscríbete al canal! Creo que sí. ¡Atruma vos, rápido! Suero y una unidad están incompatibles. Está muy débil. Hay que subirle el goteo de chorro y ponerle dopamina. Está muy hipotenso. Debe tener una hemorragia interna. Quizá perfora pulmón. Sí. Tomografía de tórax, abdomen y placas pulmonares. Está despertando. ¿Puede escucharme? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Puede escucharme? Por favor, responde. Dentro de paro. Desfibrilador. Carga el asiento. Rápido. Cargado. Despeje. Trasiento de seta. Rápido. Después de Dios. Cargado, doctor. Despeje. No hay reacción, doctor Sabaleja. No responde. Todos los valores en cero. Jacinto, me doy mi cardíaco. Jacinto, no hay nada más que sea. ¿Hora de defunción? Una y tres de la mañana. Causa de muerte, paro cardíaco por shock polémico. Posible hemorragia interna. Aplícale una ampolla de diacepanos. Salvador, abre los ojos. Di algo. Despierta. ¿Fue un sueño? Por desgracia fue real. Dejé que mi primo se matara. Intentamos reanimarlo, pero no se pudo hacer nada. Te tuviste un colapso nervioso y te dimos un calmante. ¿Qué hora es? Siete de la mañana. Tengo que ir a ver a los pacientes. Debes descansar. Tengo que hablar con la familia. Explicarle lo que pasó. La policía ya se ocupó de eso. Tú dedícate a dormir. ¿Para qué? Para que continúe esta pesadilla. El constructor Gino Richter entró por esta zona buscando a Salvador Bruce, su primo directo. Las primeras versiones indican que se trataría de una venganza por un reporte médico que perjudicó al empresario en una licitación estatal. Señor, por favor, retírese. Señorita, estoy cubriendo mi comisión. Cúbrela desde la calle. El doctor Zabaleta no quiere a nadie aquí. El doctor Zabaleta no permite que la prensa haga su trabajo. Esta no es su chacra, es un espacio público. Pues este espacio público está a mi cuidado, señor. O se retire en este momento o llamo a la policía y va a cubrir su comisión desde la carceleta. Vámonos. Voy a inuncio de este atropello al colegio de periodistas. ¿Sabe algo del doctor Bruce? No ha dormido adecuadamente. Pobre. La noche parece todo un mal sueño. Sí. Hay momentos de nuestras vidas que parecen malos sueños, pesadillas. Instantes que quisiéramos borrar para siempre. Episodios que queremos borrar, pero no podemos. Inma. Alista cinco miligramos de azepan y aplicas... Inma. Doctora. Inma, te estoy dando la orden. Disculpe. ¿Puedes dejar tus problemas personales atrás? Concéntrate, por favor. Aplicas cinco miligramos de azepan. Sí. Y a doble azepan a ella también. Ángela, que es libre. Tópico de medicina, cirugía está ocupada. Vamos. ¡Melanie! Vejo. Le voy a aplicar un sedante. ¿Cómo te hiciste eso? Voy a jalar un examen de matemáticas en la universidad. ¿Por un examen te hiciste eso? Yo no quiero estudiar administración, pero mis papás insisten. ¿Y por qué no hablas con tus papás? No tengo habilidad para los números. Solo quiero irme. Quédate tranquilo. Llama a Fernanda, por favor. ¿Vas suturar? Corte superficial. Voy a aplicar el papicina en spray. Sí. Nada debe hacerte infeliz y amargado. Menos la universidad. Oye, hoy día es un día muy matado. Estamos de un lado para otro. Parecemos una pelotita de ping-pong. Ah, una pelotita de ping-pong, ¿no? Así como tú, chiquita. ¿Cuál es la denuncia? ¿A qué hora si te picas? ¿Cuál es la denuncia? Parece que hay violencia familiar. Y creo que es esa casa de ella. Bueno. Por fin. Primero llamamos a la policía y hasta ahora no llega. ¿Han intentado entrar? No, están encerrados. ¿Qué le está haciendo a la pobre criatura? Su papá está loco. Podría estar esternulándola. Tenemos que entrar. Tenemos la autoridad para hacerlo, Verdi. Nos podemos meter en un problema. No podemos quedar en abrazos que usamos hoy a una niña y le están haciendo algo. No, papá, no. No, papá. Dale, dale. Déjala. 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 Obviamente Salvador no puede trabajar así. Por favor, dé esto en mí una palabra a Marcela. Amor. Ya. Llego a media hora. Chau. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo dormiste? Bien, mejor que otros días. Qué bueno porque esta noche voy a trabajar esta tarde en el hospital. Nicolás ya está bañado y con pañales limpios. ¿En serio? Ajá. ¿Y lo hiciste tú solo? Yo solo con estas manos y sin ayuda de nadie. ¿Las usaste el pañal? Sí, se los usé muy bien para que nada se escape. Créeme. Te creo. Parece que poco a poco las cosas van mejorando, ¿no? Van a seguir mejorando y pronto vas a regresar al trabajo. Te extraño, hace tiempo que no estamos juntos. Yo también. Vamos a recuperar el tiempo perdido. ¿Sabes qué estaba pensando? Que podríamos ir un fin de semana a la playa. Sí, es temporada baja, hay un montón de ofertas. Sí, voy a buscar tu bolsa en internet. Podemos ir un fin de semana, de repente, 15 días. Hay que llamar a tu mamá, podría cuidar a Nicolás. O le podemos decir a la tuya, se ofreció cuidarlo. Es verdad. Todo va a estar bien. Me abrazas y estás conmigo, estoy segura que así va a ser. Tus padres se salen en camino. ¿Qué dijeron? Que quieren que seas feliz. Que no importa si eres administrador, ingeniero, cantante. Que seas lo que tú quieres ser, no lo que otros te impongan. No quiero seguir estudiando. Bueno, si no te gusta la administración, no importa, deja de hacerlo. Eres todavía muy joven y puedes hacer cambios en tu vida. Pero prométeme que la próxima vez que te sientas nervioso me vas a llamar. A cualquier hora, cualquier día de la semana. No quiero que me veas como una doctora, sino como una amiga. Que le dé la medicación adecuada y le saqué cita para la próxima semana. Todo va a estar mucho mejor. Le prometo. El primer papel que hice fue el de Martini, una de las hijas en la casa de Bernarda Alba. ¿Se los había dicho? Es la tercera vez que lo escucho, señorita. Cuando estoy nerviosa, hablo, hablo, hablo y después no me acuerdo lo que dije. No tiene por qué estarlo. No se olvide lo que hemos convenido. Como usted diga, doctor. Bueno, te cuento. La obra la pusieron en una sala chica independiente, pero la prensa habló maravillas de mí. También hablaron que empezaron a lloverme propuestas con mayores presupuestos y mejores productores. ¿Y si era feliz porque decidió retirarse? Ay, porque me casé con un hombre hiper celoso que no dejaba que me dedique a mi trabajo. ¿Y ahora? Y ahora, por suerte, le pedí el divorcio. Y menos mal que se ha conseguido una chivola de 18 años para que deje de perseguirme. Usted tiene demasiado talento como para privar al mundo de su arte. Y con los cambios que le vamos a hacer, va a ser una mujer completamente nueva. Doctor, recuerde, súper, súper natural. Porque si las actrices se enteran, van a empezar a correr rumor por todos los periódicos y van a destruirme en las páginas de espectáculos. Buenos días, Javier. Acabo de enterarme que vas a hacer una cirugía correctiva. La hemos ingresado hoy para hacerle pruebas preliminares. Vamos a tardar, no operaremos mañana. ¿Y qué hay de las reconstrucciones de los heridos del incendio? Todos están recibiendo terapia dérmica y por vía oral para prepararlos adecuadamente. Lo de ella será una cirugía ambulatoria muy sencilla. A partir de ahora, quiero que solamente te dediques a las operaciones reconstructivas. Son difíciles y requieren de tu mayor concentración. Tienes razón. No voy a volver a aceptar ese tipo de cirugías. Permiso. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo hice? ¿Vieron mi cara? Estoy bien, ¿no? Estuve competente. Su actuación fue impecable. Si un familiar mío se quitara la vida delante de mí... Salvador debe estar muy afectado. Primero la muerte de Carla y ahora esto. Además tiene un hijo chico. Ojalá su familia entienda. Pires en tableta y hace pan de 10 miligramos. No tenemos nada en los inventarios. Se dijeron que llegaron más tarde. Tendremos que racionar las dosis ansiolíticos. ¿Qué le pasa a la niña? De lo mejor que la vea usted. No se quede cerca. No puede irse a ningún lado. Tengo que terminar de cumplir mi misión. No va a hacerle nada a esta niña. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos, Ángela? Son los tópicos de medicina. El señor Rosalga de acá. No me llegue. Mi hija tiene que terminar de ser curada. Las visiones del demonio las están atormentando. Pásen en la cama. No podemos, doctor. ¿Por qué? Por esto. Agujas. Agujas que hagas en el abdomen. No solo en el abdomen. ¿Qué clase de carnicería es esta? Inyección de melopsicam. Con permiso. Tranquila. Ángela. Dema a la policía. Sí, doctor. Fue para acertar el demonio. La tormenta con ruido, con visiones, con sueños, donde está marcado el final del mundo. Sí, estamos acá, por favor, Manuel. Y la bestia que vi fue similar a Leopardo. Shampoo Anticaspa. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. ¿Quién es el animal que ha hecho esto? Su padre. Está desquiciado. Esto no sobra un desquiciado, sino un delincuente. Trama uno libre, doctores. Listo, se me cuenta. Doctor, mejor no la cargue. Tal vez tiene agujas en los hombros o en la espalda. Mi niña está sufriendo. Su hija está sufriendo por el daño que usted mismo le ha hecho. Los grandes enemigos del hombre son mundo, demonio, carne y tentación. El diablo es apoderado de ella. ¿De qué forma se manifiesta el diablo? ¿Vas a creer en esas tonterías? Visitaba a mi hija cuando estaba dormida. En forma de espejismos. De cosas que le gritaba al oído. De sueños obscenos. ¿Cómo eran esos sueños? El sargento Núñez ya está aquí. Que interrogue a este hombre. Radiografías de abdomen, tórax, cuello y piernas. Llama a Domingo, por favor. Sí, doctor. Quizá tenga alguna alojada en el paladar o en la lengua. ¿Le habría quedado impactado? Nunca lo he visto tan afectado de su trabajo. Uno piensa que ya lo vio todo y luego ves algo así y te preguntas hasta dónde puede llegar la locura de la gente. Ese miserable está loco o se hace. Voy a contrastar lo que he oído con la declaración que le haga la policía. Pero de todas maneras será encerrado en un hospital psiquiátrico en la cárcel. No puede tener la custodia de la niña. Ya le dije a Fátima que inicie los trámites para retirar todo el dominio que tenga sobre ella. ¿Qué fue? ¿Cómo está? Tiene que sacarle un montón de radiografías para ver si algún agujo no le ha ingresado en el corazón o en los pulmones. No entiendo cómo un hombre puede hacer eso. Te ha afectado mucho, ¿no? Claro. Cuando mi viejo se fue a España a trabajar, a hacer una vida por allá, me dejaron a cargo de mi abuela Alejandrina. Ella era o es, digamos, complicada, pero jamás me pegó ni gritó. Jamás me había daño. Y hoy día recojo a una niña torturada. Sí, pues. Este tipo de cosas se hacen pensar que tus problemas no son nada en comparación de una desgracia como esta. La primera, un centímetro de distancia. ¿Y la segunda? Siete milímetros. Hay una aguja siete milímetros de la arteria pulmonar izquierda. Bernie tenía razón. Un mal movimiento y quizás sea fatal. Voy a cirugía. Tienen que operar de inmediato. No puedo creer que lo manden a un hospital psiquiátrico por ser declarado trastornado. La doctora Sánchez es la encargada. Si ella dice que ese hombre sufre de una enfermedad mental, no sé si podamos contradecirla. Espero que lo tengan bien encerrado. Ese hombre es un peligro para todo el mundo. Yo me encargaré de que no vuelva a ver a su hija. ¿Y fue él mismo quien insertó las agujas? La incomplicidad con una novicia. Voy a ver qué agribó sobre esa mujer. ¿Ha dicho su nombre? No. Dice que si lo hace, caerá a una maldición bíblica. Eso es un encubrimiento. Eso, campeón. Eso. 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 Cuidado tu derecha. Cuidado tu derecha. Esquiva. 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 Muy bien. Muy bien. Eso. A pica ya. A pica ya. A pica ya. A pica ya. Eso. Arricótalo. Arricótalo. Ahí. Abajo. 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 Quítale el aire. Quítale el aire. Quítale el aire, campeón. No retrocedas. No retrocedas. A pica ya. A pica ya. Vamos. A pica ya. Jonathan. Vamos, campeón. No dejes que te arrincote. No dejes. No dejes. Vamos. A pica ya. A pica ya. A pica ya. Toma aire. Toma aire. Eso. Muy bien. Otro. 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 Está muy bien. Está muy bien. Otro. No dejes que te arrincote. 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 Vamos. Vamos. Campeón, vamos. Mi papá. Están haciendo preguntas de su vida. De su relación contigo. De cómo se llevaban ustedes. Lo van a meter a la cárcel. Van a hacer lo que sea mejor para ti, Doris. Yo quiero estar con él. Eso es lo mejor. ¿Te parece bien que te haya puesto esas agujas? Lo hice para curarme. Yo tenía sueños muy feos. Sí, pero eso no era motivo para... Dice que soy una iluminada. Que el señor tiene grandes planes. Pero la oscuridad no me deja ver la luz. Si hablas así, lo mejor es que te quedes con nosotros. Tráiga a mi papá de vuelta. ¿Esto? ¿Quién lo ayudó a ponerte esas agujas? Tráigalo. Eso no va a ser posible. Tienes que ponerte bien para que podamos ayudarte. Tráigalo. Doctora, ¿por qué estás sangrando? Quizá fue una complicación. Doris, tranquila. ¡Camilleros! ¿Qué te dijeron de cirugía? Todos los doctores están operando. No van a tender en tres horas. ¿Y mientras tanto qué? ¿Dejamos que la hemorraja continúe? Aquí la podemos estabilizar. Pero no va a servir de nada si el corazón se lesiona. Blanca, ¿pienes cirugía torácica, por favor? Sí. ¿Pienes superarla aquí? No vamos a esperar. Usted se conecta al monitor. Voy a ponerle gente libre. Tiene la presión muy baja. Registra en rienda al cardeco. ¿Ha tenido tu infarto, doctor? Es posible, pero estamos muy cerca del hospital. Estamos a diez minutos. Voy a aguantar. No podemos ir más rápido, por favor. Esto está muy lento. Cálmese, señor. Vamos, Guille, vamos. Estoy tratando de ir lo más rápido posible, pero hay mucho tráfico. Doctor, tiene en sus manos la vida del campeón nacional, no se da cuenta y de un futuro campeón sudamericano. Por favor, doctor. ¿Cómo es el muchacho quemado? Mejorando. ¿Y cuándo vas a poder mostrarlo a la gente? Con el suicidio del constructor en plena sala de emergencias, el público está empezando a olvidar la noticia. Tu trabajo es mantener la noticia fresca. Es imposible sin sangre, heridas, morbo. Las obras de arte toman tiempo en finalizar y en tomar cuerpo. Ojalá que el muchacho quede bien. Si esos injertos pegados en la guerra comienzan a podrirse, voy a tener bastante material para crucificarte por ineficiente. Yo sé que nada te haría más feliz, pero lamento decirte que no voy a fallar. ¿Y tienes algún otro quemado para presentar en las noticias? No, nada que valga la pena. Pero tengo otro paciente que va a remecer la farándula nacional. El regreso de Shirley Rodríguez. ¿Actriz de telenovelas? Pensé que se había retirado. Sí, pero gracias a mí va a ser su regreso triunfal a la pantalla. Será una nota muy apetecible. No hay nada como trabajar por el bien del prójimo y de los más necesitados. Listo. Será la más peligrosa. Buen trabajo. No, todavía está en riesgo. La otra se puede insertar en el tejido cardíaco. Yo la saco. Doctor, ¿qué sé que no debería estar pensando? Sí, pero sé que estaban muchos ocupados en el casco de la niña y que pensé a dar un hermano. Doctor Bruce, el doctor sabretario instrucciones estrictas de que usted se quede en su cuarto. ¿Y qué voy a hacer en el cuarto? ¿Alcanzar? ¿Para qué? Si podría estar tranquilamente ahí. No tengo falta, hace 30 minutos. No tengo falta. Toma dos. Doctor, ¿qué lo va a tener? Es mi responsabilidad. El doctor, gracias a todos. Todos en la religión. Yo soy el responsable. Bien, por favor. Gracias. Puedo poder. Gracias. 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 En mi internacional de dermatología cosmética. Es posible que sea un soplo, hay que ser lúme con cardiodrama. ¿Por qué? Sí, doctor. Entonces, el caso supone que seas con descanso médico. Sí, pero el único médico disponible. Pero yo no lo soy lúdico, deja que yo me encargue. Soy el cardiólogo del hospital, es mi especialidad. Sí, me siento, te ves a poder furioso. Sabes perfectamente que no se hacen condiciones, y hasta que yo me encargue. Vamos. ¿Puedo sentarme contigo? No me gusta comer sola. Claro, te hago compañía. Bonito día tuvimos. Sí, felizmente la niña que fue atacada por su padre está recuperándose. Y lo hicieron en una sala de trauma. Cada día me sorprendo más de la capacidad de mi equipo. La niña está mejorando, pero el hoguero en construcción... ¿Ya se sabe algo de la esposa? Ayer vino a verlo, pero se quedó solo un ratito. ¿Será que está pensando en abandonarlo? Pobre hombre, sufre un golpe tras otro. Sí. Uno necesita de los seres que ama para vivir plenamente feliz. ¿Te dio un ataque de nostalgia por Susano? ¿A mí? No. Se nota a 100 metros de distancia. Si tú... ¿Si yo qué? No, nada. Vamos, Fernanda, no aguarde lo que querías decir. No, olvídalo. Son tonterías mías. No son. Tuviste un infarto al miocardio. Una de las artilas coronarias sufrió una obstrucción y esto causó un riego sanguíneo insuficiente. Doctor, ¿eso es por el entrenamiento? No, no creo. Esto no le suele pasar a jóvenes y mucho menos a deportistas como tú. Pero según tu electro había un fuerte desgaste de tu corazón. ¿Has tenido problemas cardíacos antes? Nunca. Es la primera vez que me pasa esto. Si no eres sincero conmigo, no te puedo ayudar. Bueno, es que antes no era tan serio. Solamente sentía unos pequeños dolores en el pecho. ¿Y desde cuándo tienes esos arritmias? Bueno, creo que... ya casi un año. Es bastante serio. Estás maltratando a tu cuerpo con tanto entrenamiento. Pero si es el boxeo, doctor. ¿Qué puedo hacer? Además, mañana tengo una pelea por el campeonato sudamericano y lo único que hago es pensar en ese título. Mire, doctor, yo vuelvo a café ese colombiano y le aseguro que pongo mi cuerpo a descansar. Pero por favor, lo que necesito es que usted me dé algo para durar hasta mañana. Vamos, doctor, deme de alta. Todo el Perú espera que yo consiga ese título. Lo siento. Tienes que quedarte en el hospital para estar controlado. Pero si ya estoy bien. Lo siento, no vas a poder peligro. Salvador, pensé que ya estabas en tu casa. No quería quedarme por aquí a ver si me necesitaba en una emergencia. Ahora tienes que pensar en ti. Necesitas por lo menos un par de días para estar mejor. De aquí te necesitamos recuperar. Sí, pero si estoy en mi casa van a llamar todo el día. No solo mi familia, sino también lo divino preguntándome por ahí y no voy a descansar. Absolutamente nada. Bueno, paga tu celular por un par de días hasta que se cansan de llamar. Te aseguro que se van a olvidar de lo que pasó. Yo no creo que se haya volvido, sinceramente. Anda a tu casa y estate con tu hijo. Ese va a ser tu mejor remedio. Creo que tienes razón. Ese es el único que no me critica. Creo que por esta vez te voy a hacer caso. Me ha hecho mucho bien hablar contigo. Muchísimas gracias. De nada. Chao. Chao. ¿Y esto? ¿Y esto? Es un detalle que quise tener con mi esposa. Mi amor. ¿Hace cuánto tiempo que no estábamos solos? Huele riquísimo. Hice la hazaña como te gusta. Tenemos tres horas antes de que Nicolás se despierte y comience a llorar. Lo está haciendo ahorita ya venimos. No, deja. Yo voy, yo voy, yo voy. Discúlpame. Nos acabamos de dormir. No sé qué le pasa. No importa. Si no, nos traemos para acá. No es tan grave. Gracias, amor. Uy, uy, uy. Más malas noticias. ¿Cómo es eso que no puede pelear esta noche, doctor? Ya no han tenido una difusión coronaria. El exceso de exigencias de entrenamiento ha debilitado el funcionamiento de su corazón. Pero, yo tengo entendido que mientras una persona haga más ejercicio es mucho mejor para la salud. Sí, pero en deportes de resistencia es otra historia. Lo que Jonathan ha hecho es sobrepasar los límites de su cuerpo. Y eso genera un trastorno en su frecuencia cardíaca. Eso le suele pasar a deportistas de larga trayectoria. Se llama arritmia ventricular. Ah, su madre. Qué feo son eso. ¿Quiere decir que no va a poder boxear esta noche? Sería lo más indicado. Yo llevo un año con ese padecimiento. Le iba a pasar tarde o temprano. ¿Un año? Yo sé que tiene una pelea importante, pero si pelea va a poner su vida en peligro. Entiendo, doctor. Permiso. Así que un año. ¿Y por qué no me lo dijiste? Voy a tener que hacer unas llamadas. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién ha dicho que yo no voy a pelear? ¿No has escuchado al doctor? Corre peligro tu vida si boxeas esta noche. Entonces moriré como campeón, pues. Porque por nada me pierdo esa pelea esta noche. Jonathan, escúchame lejos. Yo no voy a ser responsable de tu muerte por una simple pelea o por un simple campeonato. Gracias, entrenador. Pero no debería preocuparte tanto. Yo conozco mi cuerpo. Sé que puedo durar un día más, lo sé. Además, si he durado un año, ¿qué es un día más? No es nada. Mira, te aseguro que luego voy a descansar un tiempo de goceo. Pero no me voy a ir si sea campeón sudamericano. Entrenador, eso no lo hago por mí. Lo hago por ti, por el boxeo, por el Perú. Lo hago por ti. Señorita Por favor, me da esta receta Ah, y también un frasquito de Ciflachur Y aspirinas ¿Pero eso? Sí, don't know Doctor, en unas horas le vamos a arreglar el trayecto Ah, qué bien Bueno, en realidad Jonathan se va a sentir mucho mejor en casa Él es enemigo de los hospitales Nunca lo he visto enfermo ¿Cómo es la vida, no? Sí Disculpe, con respecto a los gastos ¿Conoce algún familiar del paciente? No Él... Él es huérfano Pero lo quiero como si fuera mi sangre Se crió en la bombonera donde yo era guardián hace 20 años Bueno, luego de ahí me hice entrenador Y vi en él una buena madera, o mejor dicho Piedras en sus puños Entrené con él desde que él tenía más o menos Natalia, sí Bonita historia Siento mucho que llegue hasta aquí nomás No Eso no, doctor Que llegue hasta aquí nomás, no Él se va a recuperar Y va a regresar al ring Disculpe que lo contraría, pero creo que eso no va a ser posible No lo entiendo, doctor Debido a su condición Él no va a poder volver a boxear nunca más El mal que tiene no es pasajero Lo siento mucho Las técnicas de reconstrucción no se han avanzado de manera impresionante en los últimos años Interesante ¿Quieres que te prestan un libro sobre el tema? Por supuesto, préstame todos Necesito aprender al máximo sobre reconstrucciones, trasplantes y correcciones de defectos congénitos Y también sobre abdominoplastía, lipoesculturas, inyecciones de colágeno, implantes mamarios ¿También todo eso? Si quieres ser un buen cirujano, debes aprender todas las técnicas de cirugía plástica, estética y maxilofacción Doctor, hay una pregunta que quiero hacerle hace mucho tiempo ¿Pregunta? ¿Qué falta de confianza? Si usted podría ganar bien operando a pacientes que quieren mejorar sus caras o sus cuerpos ¿Por qué hace cirugías en un hospital a gente de escasos recursos? Porque tengo lo suficiente para vivir Y cuando llegas a ese punto ya no sabes qué hacer con tanto dinero En cambio, estar aquí es un reto que no puedo dejar pasar de lado Tienes un merecido descanso, Jonathan Has llegado muy lejos y debes sentirte muy orgulloso de todo lo que has logrado hasta ahora Sí, pey, a la firme estoy feliz, pey doctora El hecho de que no sigas ejerciendo como boxeador profesional no significa que ha acabado tu carrera Puedes ayudar a forjar nuevos valores en el box nacional Y ellos van a estar muy orgullosos de que tú seas su inspiración ¿Sabe que tiene razón? Yo sé que voy a dejar huella Eso tenlo por seguro Doctor, con todo esto no pude agradecerle su ayuda Muchas gracias Al contrario, es un honor haber atendido al campeón nacional Pero de igual forma, muchas gracias Por permitirme llegar con vida a un día tan importante Adiós Adiós Chao Chao ¿Pasa algo? Nada Estaba pensando en lo que pude haber logrado de seguir su carrera El señor estaba preocupado como no la vio durante todo el día ¿Preocupado por qué? Pensé que te hubieras ido ¿Ido? Abandonado ¿De dónde sacas esas ideas? Entiéndalo, como no vino a visitarlo ayer Y la psiquiatra que lo está atendiendo le dejó muchos mensajes Me levanté desde muy temprano y no paré hasta la medianoche Incluso me robaron el celular en el micro ¿Hicieron algo? Bueno, los voy a dejar para que sigan conversando Permiso De ahora en adelante vas a tomar taxi de empresa, nada más Eso cuesta No importa Ahora vamos a tener dinero Vamos a poder darnos esas comodidades Te amo Yo también te amo No vuelvas a pensar Ni a insinuar que voy a abandonarte Eso me duele Lo prometo Pero promete que te quedarás conmigo Me quedaré contigo, mi amor Para siempre Hasta el final Uy, servizo Romualdo Parecía un cirujano experimentado No le tembló la mano ni un solo instante Así es Ingresó como interno Y ahora es capaz de hacer operaciones de alto riesgo en una sala de trauma Y te sé también Muy decidida, mucha sangre fría Me hace acordar a Susana A Susana Si ella y yo tuviéramos que partir de acá Las cosas seguirían su curso No puedo evitar pensar en ella y extrañarla Con el ejemplo que ha dado Susana y el tuyo Formó gente que es capaz de resolver cualquier situación extrema Si, así es Pensé que esto de llevar una relación a la distancia iba a ser más fácil Pero está costándome Además para ella también debe ser difícil Si, supongo que si Pero ella tiene a nuestra hija No puedo respirar Me duele el pecho Ana, llamo al doctor Muérete Muérete, maldito Muérete de una vez Muérete Señora, ¿qué haces? Muérete Muérete Suélteme Muérete 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 rápido Muérete de una vez Respire, tranquilo Inhale Y sale Todo iba a salir bien ¿A qué maldita hora se pareció ese médico? ¿Por qué hizo semejante locura, señora? ¿Cree que voy a aguantar estar al lado de un inválido? ¿Soportarlo y ver cómo se muere en vida? ¿Y pensó que matándolo le hacía un favor? Le hacía un favor a él Y a mí Claro, cobrando la plata de la constructora Ese dinero es mío Yo lo necesito más que él Lo que usted necesita es un abogado Diré que me dio un ataque mental No pienso ir a la cárcel No va a poder Llévesela, por favor Y manténgame informada No se preocupe, señorita Estaremos en comunicación Así que tú no te cansas de hacer méritos Encima de quedar como un héroe Por el caso de injertos de piel Ahora van a querer entrevistarlo Por prevenir un homicidio Nada de entrevistas, Javier Aunque en tu caso Es como pedirte que no respires No voy a dar entrevistas ¿Pero por qué me celebran tanto? Yo estaba ahí y pude evitarlo Cualquiera de ustedes podía haberlo hecho No, no todos tienen sus agallas Ni para hacer operaciones Ni para enfrentarse con una asesina Ya También dando un poco de crédito a tu hermano Me contaron lo que hiciste en sala de trauma Con los doctores Cunio y Linares Estaba ahí y podía hacerlo Voy a ver si me necesitan Está cegado Está completamente cegado Por su admiración a ese hombre ¿Qué pasó? Venía a la calle izquierda Ángela Mi ojo No siento mi ojo Ángela, el ojo derecho Cemento de contacto Posible daño en cristalina y humor mitrio A mi cuenta Una, dos, tres Una ampolla que parolaco Interconsulta con el doctor Muñoz Tecnología Me pareció otra historia Que el tiempo se llevó conmigo Que buena música, ¿no? Ya la puse Afiéndate No, no, no Hoy día prefiero comer, digamos, solo, ¿no? Refeccionar un poco en mi vida En lo que estoy haciendo Decimismarles, ¿no? Comer todo Un peso Ya tengo ¿Quién es la mitad? Cuidado Mi bebé, Dios mío, ya lo maté No, no te preocupes, no, no Mi bebé La mi tiene vida en el hospital Sí No 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 Dígame que está vía mi bebé Por favor, que está vivo Van a hacer ahora su bebé No se preocupe Tranquila, respire conmigo De acá ¿Cómo estás? Un paciente acaba de perder el ojo derecho Pero una absurda pelea ¿Y tú no deberías estar trabajando? Estoy en medio de un receso antes de entrar a la cirugía ¿Qué lees? Libro Sobre Retirectomía Rejuvenecimiento facial en su más grande amplitud ¿Por qué no lees un libro sobre cirugía reconstructiva? Es que he leído tantos libros que quiero variar un poco, ¿no? ¿Bariar? ¿Crees que lo que estás haciendo es un hobby? ¿Qué te pasa, Maldo? Estoy leyendo un libro, ¿cuál es tu problema? Sabes muy bien cuál es el problema Él te lo ha recomendado, ¿no? Él ¿Quién es él? El doctor Abogataz Yo mismo lo cogí en los archivos del hospital ¿Y por qué no lees un libro que te sea más útil en el trabajo? Porque no se me da la gana Y deja de estar controlándome como si yo tuviera que rendirte cuentas ¿Y por qué no intentas dominar tu envidia hacia el doctor, eh? Yo no le tengo envidia No se controla a ti Y deja de estar armando escándalos Pedro, Pedro, ven aquí Esta conversación no ha terminado ¿Cómo que van a hacer ahorita si todavía me falta para la fecha? Tranquila, ya llega la ayuda Van a estar muertos por mi culpa, ¿verdad? Vamos a salvar a su bebé Pero no se exalte, eso no ayuda en su estado ¡Apúrense, por favor! Rápido, está por nacer Ángela, roba uno libre ¿Qué pasó? Se caer en las escaleras, tiene ocho meses y medio ¿Ya está en posición? Sí, pero cambió membranas Vamos Terelu, hay que aplicar suero con un bolsito, ¿sí? Sí, ok Contracción es cada cuatro minutos Vamos a empezar Vamos a empezar, señora Respire, por favor Eso es Respire Respire, cuando nosotros le digamos, va a apujar, ¿de acuerdo? Tranquila, ahorita Respire nomás Uno, dos, ahora ¡Apúrense! ¡A fuerte! No, está saliendo del sueño ¡Apúrense, apúrense! ¡Usted una vez, por favor! ¡Usted una vez! ¡Vamos, vamos! Eso es ¿Cómo están? ¡Cernosa! ¡Qué día tan agotador! Como fue el de ayer, como será el de mañana ¿Y tú a qué hora te vas? ¿No has parado desde la mañana? En un par de horas Termino unos asuntos personales y me voy ¿De verdad te vas en un par de horas? ¿O piensas quedarte supervisando que los demás estén trabajando? Sí, me voy Me gustaría ir al cine ¿No quieres que te espere? Podemos ir a ver la película que tú quieras Tomar un café, despejarnos un poco No, no es necesario No quiero hacerte esperar Bueno, podemos dejarlo por mañana Fernanda Hay algo que quiero preguntarte ¿Sí? ¿Qué quisiste decir ayer que al final terminaste callándote? Para nada importante No, si es importante Somos compañeros de trabajo No me gustan los rodeos ni las personas que se van por las ramas Bueno Me vas a disculpar por lo que te voy a decir, pero Yo nunca me hubiera podido ir tan lejos dejando solo a mi esposo Susana se ha ido a estudiar ¿Y con una hija tan chica? Es que yo no... Yo no podría haberlo hecho tan fácilmente Pero no ha sido fácil Ni para ella ni para mí Pero era necesario ¿Más necesario que tener a su familia unida? Perdón Mi sinceridad a veces me trae problemas No te preocupes Prefiero tener problemas contigo a que te calles lo que piensas Yo no te he dicho que tu mujer no te quiere Sí, ya lo sé Solo te digo lo que pienso Bueno Nos vemos Ella no me dejó Se fue para estudiar Se fue para buscar un futuro mejor para ambos Para ella Hola Hola ¿Y eso? Bueno Estuve pensando que no habíamos podido tener una cena a los de las velas Pero vamos a tener un desayuno riquico y romántico ¿Cómo tiene el efecto, no? Un par de rollitos que me cagaron en el embarazo Pero me voy a matricular para hacerse pilates ¿Para qué dices? Estás preciosa Está buenísimo ¿Sí? Yo pensé que te gustaba más a pedos largo Pero ya estás fuera de riesgo Qué alivio Eso quiere decir que el golpe no trajo mayores complicaciones, ¿verdad? Sí Pero igual le vamos a hacer una placa para descartar cualquier problema Entiendo Bueno, que sea lo que Dios quiera Lo importante es que mi hija está viva Si no fuera por usted, doctora Que me socorrió a tiempo Otra sería la historia Gracias De verdad, muchas gracias No, de nada ¿Cómo le va a poner? Estaba pensando en Enrica Qué bonito nombre Así se llamaba mi mamá ¿De verdad tuvieron que sacarme dos agujas? No se encontraban en tu corazón, pero estaban muy cerca Los doctores debieron dejar que me entraran hasta el fondo Pero si eso hubiera pasado, estarías muerta Papá tenía que sacarme los sueños feos Tú no tienes ningún sueño feo Tú eres una chica muy buena ¿Dónde está mi papá? Los doctores ahorita están conversando con él Él es bueno, cariñoso, inteligente Lo sé, pero lo que te hizo no está bien Debe ser más valiente No debí llorar Debe ofrecerle ese sacrificio a la Virgen No Y no debes pensar que lo que te hicieron está bien Si alguien hace algo que te duele o te hace daño Tienes que buscar ayuda Tráigalo No puedo Tengo que verlo, tráigalo, por favor Tal vez en otro momento, pero ahora no Tráigalo Hola, Ángela, ¿cómo estás? Doctor Linares, ¿cómo estás? De muy buen humor y listo para empezar la guardia ¿Qué tenemos? Niño de cuatro años con Crisil de Parasambia Es que vigila, llores, es rápido Irma, ¿dónde estabas? ¿Has visto la hora? Conversando con la doctora Tessi, con Guille Conversando, esta noche tienes guardia Lo siento, doctor No, lo vas a sentir si es que vuelve a pasar ¿Qué pasa? ¿No puedo estar de mal humor? ¡A trabajar! Lo vamos a ver el niño Sí Nuestro humor desde la mañana hasta el final de cada día depende de cómo dormimos De lo que escuchamos De lo que soñamos ¿Te asiento? Adelante, don Armir ¿Estás cansado? Sí En realidad, ya me estaba yendo ¿Me quedas? Sí Chao 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 Ahí viene Ahí viene Sí No No va más No va más Cayó la lona Así es Creo que tenemos un nuevo campeón Lo dijimos Tenemos un nuevo campeón sudamericano Se llama Jonathan Moreno ¡Siez! 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 Gracias por ver el video.